El programa Emplea Joven y Emplea Más 30 junto al Plan de Empleo Municipal darán trabajo a 137 personas en Conil de la Frontera, a la mayor parte de ellos durante seis meses según recoge una nota de prensa del Gobierno Municipal conileño. Más de un millón de euros de inversión en empleo que se reparten en poco más de 451.000 euros para el programa Emplea Joven de la Junta de Andalucía, 300.000 euros para el Plan de Empleo Municipal que pone en marcha el Gobierno Local con recursos propios y 295.000 euros que irán a parar al programa del Gobierno Andaluz dirigido a mayores de 30 años. Desde la Delegación de Desarrollo Económico siguen insistiendo en la importancia de que los aspirantes deberán estar inscritos como demandantes de empleo en las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo de Conil y los menores de 30 además deberán acudir a Odema o a la Casa de la Juventud para darse de alta en el sistema de garantía juvenil con el fin de poder optar a alguno de los trabajos ofertados. Entre los perfiles para el Plan Emplea Joven se buscan monitores socioculturales, técnicos, maestros o empleados administrativos, mientras que para mayores de 30 los perfiles buscados van desde informáticos hasta jardineros o albañiles. El Gobierno local ofrece más información sobre las ofertas de empleo en su página web conildelafrontera.es